El vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ha presentado esta mañana el cuaderno del viajero de Taberno, una completa guía donde se da a conocer a los turistas las grandes posibilidades que en materia de gastronomía, cultura y tradiciones les ofrece este municipio de la provincia. Iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Taberno, que ha estado apoyada en todo momento por el ente supermunicipal, dado que, como ha explicado García, merece la pena apostar por ello. Porque es un auténtico cuaderno donde al viajero que visite el municipio de Albao le va a hacer mucho más fácil y mucho más atractivo estar entre sus gentes, estar entre sus tradiciones y, por supuesto, para que disfrute muchísimo más de la visita a este municipio. Para el que no conozca Taberno, Taberno es un municipio muy singular y es un auténtico paraíso natural. Cuaderno que viene a sumarse al trabajo que se está realizando para promover el turismo de interior de nuestra provincia, que se ha convertido en un magnífico complemento del segmento de sol y playa. Cuestión por la que, como ha explicado el vicepresidente de Diputación y Diputado de Turismo, se incluirá dentro de la campaña de promoción turística que se va a realizar entre los meses de abril y noviembre del próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!